¿Sensibilidad 8? Oye, tú juegas con la sensibilidad un poquito... ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo se ha comido el ki con toda la cabeza! Muy buenas, tetes y lindas, señoritas, solven que hay, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo la partida de Back and Tag del vídeo del respawn troll, ya que me preguntasteis por esa partida, que ¿por qué no la subía? Pues fue una de esas partidas de madrugada con subs en el severo americano, pero bueno, por todo ello, aquí la tenéis. Pero antes que yo aproveche a felicitar a un par de subs que cumple años, hoy domingo Santiago Corrales y mañana lunes Chiyan. Así que chicos, muchas felicidades, disfrutad de vuestro día y que cumpláis muchos más. Y ahora sí, os dejo con la partida. No, es que había que prevenir con antelación el giro, ya está. Venga, ya aparezco aquí, ¿en serio? Ah, no. Pues sí. A ver, me salgo y te invito. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y estoy en lo coliseo. Estoy solo en el coliseo. No, 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 no. ¿Estás entrando? A ver, me tarda de sacar de aquí, no sé por qué. A ver, vale, Chapuso. Chapuso, te invito, te llega. Sí, sí, sí. Ya. ¿Eso es ahí? Ah, no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye, en serio, estoy en el centro y estoy aquí solo. No, 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 no. Que ya te llega la compañía. Chapuso. ¿Qué? Madre mía. ¿No te llega o qué? No me llega. ¿Estoy en la mitad del camino? Tranquilo. Bueno, estoy. Me pone, me pone. Por aquí. ¿Qué te pone? Me pone invitación fallida. Inténtelo más tarde, ¿no? ¿Qué? A ver, está de nuevo. No, 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 no. No paro de pulsar. No paro de pulsar y me dicen que está fallida. No sé qué pasa, la verdad. No sé, estoy pulsando y me dicen que está fallida. No sé, estoy pulsando y me dicen que está fallida. Me pongo. ¿Qué pasa? Lle. Es que este juego a veces es caliguera. Bastante, bastante. Madre mía, es que no oigo ni por dónde andáis. Espero que no me saquéis mucha ventaja, ¿eh? El que más tiene dos bajas, imagínate. Un momento, que se ha tirado del coliseo. Que vuelva. Gracias. ¿Qué? Sí. No te lavaré, te digo. No te lavaré, te digo. Tampoco tanto, dos bajas. No. No, 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 no. Espero que si me voy con el hogar. Espera, ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¿Vais a morir todos o me vais a matar todos? Ah, ¿cómo coge el cuchillo de Marine? O sea, lo coge muy slow. ¿Quién viene por ahí? Gracias. ¿Dónde me ha dejado la punta del mapa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uf! ¡¿Y me matas, no? ¡Claro, claro! ¡No! ¡Toma, toma! ¿Ves? A mí eso no pasa. Con mis minas no pasa. No, pero esas son minas pro, sabes O sea, no las minas estas Del chino O sea, las minas del puto chino que me mandan a mí Mejado de, créate Yo pensaba que las visto y digo No, no, te he visto a ti escondido ahí En plan, hola Vamos Porque estaba poniendo la mina, no me dejaba Pero bueno, valió la pena ¿Quién ha respawned desde abajo? Vale, del débil Es que ahí se pensaba No, no, está en la parte de abajo Era el sur Pues hoy No, nada Estamos recuperándonos A ver, ¿por qué me está sonando? A ver, por favor Se me cobran las minas Uy, uy, uy Oh, qué bonita ¿Dónde está ahí? Coliseo, coliseo Coliseo, también No os veo, no os veo Todos al coliseo, hombre No hay nadie en el coliseo La cosa es, ¿dónde estoy yo? Ya está, ya estoy en el coliseo La zona exacta no la puedo decir Como con plan de range Pero No va nadie, tío Estoy en el coliseo y no os veo Uy, uy Te he visto Te he visto Y me atacan por detrás, tío Es que Por detrás, por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Raca Pero nadie Tiene el centro de coliseo Y nadie Tiene esa Bekel por ahí Cuño Joder, que no moría el pavo Estoy arribando Estoy arribando Estoy arribando Es como si Arriba Tú me dices Arriba Lado sobre la andada Claro, gracias Claro Claro No salen a los combis En mi altar En mi chapa No salen a los domis En mi chapa No salen a los domis En mi chapa No salen a los domis Normal, con esta mierda de niebla Aquí no va a haber nada Y si subes en los auriculares Oyes un viento que flipas Aquí ¿Dónde está ahí? Es que no me sale en el punto en el que habéis disparado No, te sale cuando enfocas a alguien Y quien es enfocado se ve para todos Tío, como me mata, Héctor Joder, por uno que veo Y no escope a la garota, ¿sabes? O sea, que la garota a veces se vuelve loca y no da Pero a mí la garota ¿Dónde estáis? Es que he estado paseando por el coliseo por arriba Y no he visto a nadie No sé, es que si justo te me cruces Lo que dios es que hayan quitado las Silent Boots Porque aunque solo sea por el... Pero los que la teníais O sea, la seguís No, no, ya no nos funciona, ¿eh? ¿No? No, no, que las han quitado en el sentido que no funcionan En la sección te pone Sí, sí, no hace ruido los cojones Hace un ruido como un puto elefante Es que no sé, Riven Porque no sé quién me dijo De que las habían quitado Pero para los que ya la habían comprado Que sí que la tenían No, ya te he visto apuntándome con ojos de asesino Sí, 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 sí Porque ya me caí un punto Cuño, Héctor ¡Cuño! No, el tema es que no Sí que hace ruido, Mike Es que a mí, aunque solo sea por el hecho de Cuando este niño le va a cantar No confundir mis pasos con los de otros Porque está bugueado No sé si vosotros cuando oí los pasos Los oís retrasados Y oigo como si hubiese alguien detrás de mí todo el rato Me pone nervioso Sí, alguna vez ha pasado Es que a mí siempre ¡Toma! ¡Toma la mina! ¡Madre mía! Pero ¿sabes qué? Te mango la chapa ¡Uh! ¡Eh! Que de qué vas, tío, hombre No, eso sí que no, hombre Eso sí que no Se la ha comido por mí Es un plan, va Yo recogeré tus restos Chaposos ¿Qué hablas de Chapo? ¡No! Estoy sin munición ¡No! ¡No, no! ¡Estás sin munición! ¡Hala! ¡Alben Bar! ¡Ay! Pues nada Yo os mando las dos chapas ¡Hala! ¡No! A ver Otra, otra, otra Otra No, no, la dos chapas Sancionía Porque solo sale una ¡No! ¡Ven como alguien me mata! ¡Tío! Es que venía uno detrás de otro O sea Me giro Por un lado Me giro por el otro Viene por el otro ¡Joder! ¡Me queréis hacer pupita! ¡Coño! Y otro más ¡K! ¡No! ¡Mio de 80! ¡Tío! ¡Mio de 80! ¡Oye! ¡Mio de 80! ¡Ja ja 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 ja! O sea, no es coña Joder No, no, yo os he seguido porque No, no, otra vez Devil, me ha respawneado detrás mío O sea, qué coño, tío, puto juego, me está troleando Y otra vez Es que me está ir respawneando al lado, no es coña Todo el rato Iba buscándote y ya se me mata Es que no sé qué racha llevo ya, en serio, es una salvajada 25, es que madre mía Lo último, tío, comencé segundo y termino Venga, vamos todos al colisio para encontrarnos antes, por favor Hombre, yo estaré estoy en el coliseo, pero me piro Bueno, pídate, a ver si se pide de espalda No, no, Héctor, lo que quieres es que me coma su mina No, sí, ya no tengo, tal vez, se me han acabado ¿Really? ¿Really, nigga? ¿Estás en el coliseo? No, uy ¿Dónde me has disparado, tío? Que no tengo un cojo ¿Podéis ir al coliseo, por favor? Yo estoy en el coliseo, tío Yo estoy en la portiva Estoy en la buscarte Estás plantando la mina, tío, otra vez No, que no tengo Ven si quieres, a ver si ves alguna mina Pero si te estaba disparando, tío Es que... Pero es que ya me he visto dónde está Digo, va, ahí tiene que ser A menos la zona, la zona de tus minas Venga, tengo que hacer pum, tengo que hacer pum ¿Y dónde está mi pum? Lo salió después Tranquilo, no hay niña Eso sí, tengo ganas de acuchillarte, pero bien ¡Pum, aquí tiraku! ¡No! ¡Aaah! Me iba a marcarme un slide, pero no, no, no Avisan cuándo salgan Ok ¡No, ninguno! ¿Qué es esto, tío? Ahí está Ahí, ven, te ven por atrás, tío Tío Que le quería acuchillar ¿Para qué avisas? Ahora te voy a matar a ti ¡Mala gente! Que te va a tapar a la... Que te va a tapar a la tío Pero es no mi posición Ahora he bajado una posición Bueno El que estaba por ahí en el lado... Bueno, no diré qué lado Pues no sé cómo situarte Ah, ya ha quedado 49 minutos 49 segundos 49 minutos ¿Puedo? 49 minutos Sí, 49 minutos Ostras Sí, 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 sí Lo haréis solito ¡Alvin! ¡Toma! ¡Qué miedo! ¡No! ¡Oh! Ahora sí no me quedan más minas Era la última que he plantado Lo lazo ¡Ay, por Dios! Chapita ¡Qué suerte! Justo la última y cae ahí ¡Jeje! ¡Piri, piiri, piiri! ¡Ir donde ponía las minas! Va, que estoy yo ahí esperando Los hagáis eh No te voy a matar No te quiero ir Porque voy a poner Son una que... Se cago Los hagáis eh Y... Lo voy a matar Lo voy a matar con una mina ¡Wiii! ¡Wiii! Eso sonó por detrás mío. ¿Cuánto tiempo falta? Ya está, ya está. Ya se ha acabado. Se ha acabado. Justo pregunté cuándo se ha acabado. Pues bueno chicos, como suelo deciros, espero que os haya gustado, que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. Y felicidades de nuevo a los cumpleaños. Chao, chao.